Entonces, sí, por ese parámetro, tal vez, porque la falta per se creo que no ameritaba la... No es tan... tan fuerte por eso. Exacto, por su naturaleza no, pero vamos a ver el hecho táctico, ya que el jugador quedaba en una acción franca de poder iniciar un ataque prometedor. Atención con la jugada que va a llover desde la derecha para Xina Bajul Huehué. Detrás del balón está Jonathan Pineda. A tratar de hacer daño acá al cuadro visitante, 29 de juego. Xina Bajul al frente, acá viene la pelota. ¡Ah, se quedaba la defensa! ¡Gol! ¡Gol de Xina Bajul! Falló la defensa, Chicharronera. No aprovecha Rivas, que me parece ser el último que la toca. Falla también Padilla. Ya a los 30 minutos de partido, Xina Bajul pega primera en esta gran final. 1 a 0 está el partido. Y todo nace de ese tiro libre. Justamente en el análisis de la jugada que prometía para más. Se corta con una falta que comete ya Jonathan Márquez. El centro va elevado al área y Uciel, este jugador, Rivas con el dorsal 77, golpea de cabeza la mata al fondo del arco y Xina Bajul se pone al frente 1 por 0. Hay que verla, no sé si fuera del lugar. Exacto, no tenemos una imagen concluyente porque nos queda fuera del cuadro el jugador que termina cabeceando el balón por último. En el momento del contacto del tiro libre no tenemos la imagen clara de la ubicación de este jugador.